Ya, ya agarró, órale, órale, no, pero tú quítate, Carlos, tú quítate, déjala ya solita. Despacito, camina, despacito, no corras. No te voy a sacar, mamá. ¿Así quieres tú, Unas? ¿Así quieres ponerte ya? Le vamos a diseñar a papá. ¿Y qué quiere? ¿Quitarte los labios también? ¿Y qué más quieres? Taretes. Camínale, mamá. Oye, llévamelo al cuarto ahora donde los agarraste. Te vas a pintar los labios. Carely, camina, mamá, camina. De cara. Mira los labios. ¿Qué te vas a pintar? Te pinta los labios. ¿Y las uñas? Ay, ¿y las uñas? Mira. ¿Te vas a pintar las uñas también? Sí. ¿Sí? A ver, dile a tu papá qué vas a hacer. Dile, papi, quiero pintura para mis uñas. De ahí, ahí, yo, ya, yo, ya. Y déte, ve. Quiero pintura para tu papá. ¿Y qué más? Las uñas. Uñas. Los labios. ¿Sí? Ay, adiós. Oh, ¿y quieres que tu papá te compre las pinturas? Dile, a ver, dile, ahí, dile. Dile, papi, cómprame pinturas. Yo paso pinturas. Para la boca. Para las uñas. Para las uñas. Y cómprame aretes. Aretes. Ok. Ya oíste, ya oíste. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. Carlos. Ok. Ya oíste, Carlos. Ahora, lleva mis zapatos allá donde los agarraste. Ahora, guárdalos allá. Guárdalos, mamá. Te pasito. Otra vez. Sí. Otra vez, sí. Otra vez. Cuidado. 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 Ya. ¿Ya? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, otra vez. ¿Otra? Hay un aceite por ahí que es lo que le voy a echar para que se les hagan como fritos. ¿Aceite? Sí, hay una taza. ¿Este? Hay una taza. Ahí está, encima. ¿Este? Ahí está, sí. ¿Al perro? Ajá. Pero le va a dar colesterol. Oh, pues. El colesterol que me están quitando a mí. Sí, va a reventar el pobre perro. Bueno, son todas las yemas. Pero no lo ha hecho todo, ¿o sí? ¿Eh? No.